Y no puede haber una democracia sana sin una economía sana, por supuesto. Y hemos logrado que nuestro gobierno demuestre a todo el mundo, a las oligarquías de todo el mundo y a los think tanks de la reacción, a los filósofos y astrólogos de la derecha, les ha demostrado que la izquierda, que las organizaciones populares, que los movimientos emanados del pueblo, de las historias más profundas del dolor y de las necesidades de nuestro pueblo, pueden gobernar y pueden ponerle orden a la sociedad, pueden ponerle orden a la economía y pueden garantizar desarrollo. Este sexenio ha demostrado con números, con obra pública, con reorganización social, que sí puede gobernar el pueblo, se puede gobernar a sí mismo y puede generar proyectos alternativos a lo que dicen los reaccionarios, que no tiene alternativa. Hoy el sexenio de Andrés Manuel es una reserva política, moral, ideológica para la humanidad en todo el mundo, para discutir el proyecto de civilización que queremos hacia el futuro en todas partes del mundo.